Hola muy buenas gente de nuevo vídeo y como veis volvemos de nuevo con Clashreal un día más en el canal Hola gente como podéis ver en el título hoy, vale por aquí tenemos que jugar con 40 épicas Vamos a ver si podemos jugar con esas 40 épicas y poder conseguir el desafío Pero como podéis ver en el título hoy os voy a traer con algo que seguramente no os habéis dado cuenta Vale fijaros que por aquí nos sale este Push of Gold que cuesta 20 gemas que no me voy a conseguir Vamos a ponernos este mazo y os voy a explicar un poco el porqué de este vídeo Bueno ya sabéis que hace muy pero muy poco sacaron el nuevo desafío del globo estelético En la que como el propio nombre dice sacaron una nueva tropa llamada el globo esquelético ¿Qué pasa con el globo esquelético? Que sale a partir de arena 5 y como una especie de bueno de cambio en nuestra aldea Han metido una especie de bueno de no sé cómo llamarlo si es de skin La verdad que exactamente no sé no sé cómo lo llamáis ustedes Pero que han cambiado el diseño de la arena 5 Ahora no es como antes era ahora es totalmente diferente y tenemos una nueva filtración Como si fuera una especie de bueno de cosa que nos quieren decir un mensaje que nos están transmitiendo O es el simple hecho de que van a cambiar la arena 5 y no va a ser como nosotros la conocíamos ¿A qué me refiero? Pues no sé si ya lo han metido en las batallas normales Pero en las batallas multijugador en las batallas perdón del desafío Si que lo han metido y es que por un lateral Ahora vamos a verlo por el lateral izquierdo del puente Bueno del puente no del río Han metido como una especie de bueno de globo Como si fuera una parte del globo esquelético La verdad que exactamente no sé por qué lo han metido Exactamente no sé el por qué Con lo que sí sabéis Dejármelo abajo en los comentarios Bueno por aquí vamos a defender esto Vamos a soltarle barril Y vamos a soltarle la rabia por la izquierda Vale perfecto por ahí Vale 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 cuidado con el tronco Soltamos esto esto y esto Vale perfecto Esto por aquí Para bajarle la vida Vale 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 bueno por ahí no nos ha servido para nada Ese tornado Pero fijaros que no nos termina de tirar esa torre Vamos a tirar esto por acá Esto por acá 6, 7, 8 Tiramos por aquí esta skeleton army 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Vale soltamos por aquí esto A ver si pueden tocar la torre Vale fijaros que bueno que prácticamente Tenemos que intentar jugar esta partida Y ganarla Porque ya sabéis que es el desafío La misión Que tenemos que jugar con una serie de cartas En una partida Con lo que tenemos que aprovechar esta partida Para bajar copas Y poder conseguir el desafío Así que vale vamos a meterle ahora el tornado Esto para acá Para quitarnos ese minero Vale por aquí perfecto Nos quitamos esto también Vale por ahí Fisla esa Esa princesa Vamos a tirar Doble baby drown Por ejemplo Vale por aquí Tiramos esto Esto Rabia 7, 6, 5, 4 Vale dime 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 3, 2, 1 Vale clon clon Vale no Que pena que por aquí No ganamos esa partida Pero bueno fijaros que Completamos el desafío Perfecto por aquí Completamos ya ese desafío Bueno por aquí nos dan 10 rockets 10 rocket cards Con lo que Vale lo he dicho Vamos a ver por aquí TV royal Vamos a ver 3, 4, 5 Speed valley Y vamos a ver por aquí Esta partida Y fijaros que por aquí No lo han metido Vale gente Estad muy atentos A esta parte por aquí Que fijaros Que todavía No han metido nada Nada más lo han metido En el desafío Porque si salimos Y Y nos fijamos En esta imagen Fue la imagen Del desafío Pero Nos fijamos Que por aquí Está La carta Escondida Que significará La verdad que No lo sé Pero fijaros que Exactamente Por aquí Tenemos La carta Es que es como si fuera Una especie de carta La verdad que No sé si vosotros Os habéis dado cuenta Pero la verdad que No sé Lo que hay Detrás de De esto Fierro Que bueno Por aquí No han metido Absolutamente nada Pero es eso Por aquí No sé que es esto Habría que ampliarlo Mucho E intentar Conseguir El El máximo Posible Por aquí Esto nada Es que es prácticamente Exactamente Imposible Con lo que Vamos de nuevo Con Clash Royale Y Vamos a echar Otra partida Pero esta vez Vamos a echarla Con El mazo De full Legendarias Y No Vamos a abrir Los cofres A ver si nos Tocan Otros Uno Cero Nada Por aquí También podría mejorar Ese montapuerco Al nivel 9 Pero fijaros Que son 20.000 De Oro Con lo que Cuando llegue A esos 60.000 A lo mejor Me mejoró El montapuerco Al nivel 9 Así que dale Empezamos con Mi caballero Bueno Por ahí Nuestro rival Se encarga De Defenderlo Con lo que Nosotros Vamos a montarle La Espalda De Seme A caballero Vale Por aquí Hubiera Estado Bastante Bien El mago Eléctrico Pero fijaros Que al menos No nos fastidia Para el tema Del golem Del montapuerco Con lo que Nuestro montapuerco Que toca torre Vamos a tirar La bandida Para que se flashe Vale Flasheate Flasheate Por ahí Vale Perfecto Ese veneno Vamos a decirle Por aquí Bien jugado Y esa torre Que se queda Muy Pero que muy tocada Fijaros Que bueno Nosotros también Tenemos la nuestra Bastante tocada Con lo que Vamos a tirar Mea caballero Vale Mea caballero Y Bola de fuego No conseguimos Defender El El globo Y nos toca La torre central Pero fijaros Que Nuestro Mea caballero También toca Esa torre Y bastante Con lo que Esto por aquí Vale Nuestro Mea caballero Que fijaros Que está Tocando torre Y junto A ese Minero Van a conseguirse Hacer Con la mitad De Esa torre Así que vale Yo creo que Más o menos La partida La tenemos ya Medio hecha Yo creo que Podemos ganar Por aquí tiramos Esto La hondida Perdón Esto de por aquí Vamos a tirar por aquí En modo eléctrico Para poder Para poder Paralizar A ese A esa torre Tesla Lo dicho Todavía nos queda Un par De cartas Para poder tirar Como la bandida Bandida Esto Esto Vamos a tirar La princesa Para esos Murcielaguillos Bueno Bueno por ahí De eso Murcielaguillos La verdad Que me da Fastier Bastante Pero Más o menos La defendimos Bastante bien Por aquí Miagaviero Rápido Rápido Otra partida En el 2 contra 2 A ver Si nos podemos Encontrar Otro Vale Perfecto Fijaros que nos toca En la Spell Factory Y no Hay No hay Ningún Indicio De De eso De nueva De nueva Carta Vamos a tirar Todo esto Por aquí Vale El Battle Lock Perfecto A ver Si podemos Quitarnos El Vale 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 Bastante Bastante Bueno El push Fijaros que bueno Los dos Fuimos a la vez Pero Fue mi Equipo El Que ganó Con lo que Eso es mucho Mejor para nosotros Así que Princesa Vale Que pena Esa princesa Que va a morir Por el Por el minero Pero Le podremos hacer Un push Bastante bueno Por aquí Metemos el minero Nosotros Esa bandida Ese mega caballero Ese mega caballero No Ese caballero Vale Dime que Tocatorre Vale Está Ahí A puntigo De tocar torre Con lo que Vamos a guardar El tronco Para cuando Nos tire Esto Y por aquí Perfecto Ahora Serían los Ipirros Para que Se quitaran Esa bruja Pero fijaros Que el Leñador Nos toca Lo que se le dice Bastante Esa torre Con lo que Vamos a tirar Princesa De atrás Vale Mago Dime que Me lo quito Vamos a tirar Dos Tres Leñador Y bandida Vale No es que Está jugando mucho Con esas cartas Que no me gustan Nada la verdad Y encima Con el Con el Con el hielo Vamos a tirar Esto para acá Para que exactamente Por ahí Ese Caballero Se consiga Con la torre Vamos a tirar El tronco Tronco Por aquí Perfecto Princesa Mado de hielo Para que la cubra Vale Perfecto Por ahí También Vamos a tirar Por aquí La bandida Una Una rabia Vale Dime que esa rabia Me Me hace la torre Vale Rápido Rápido Por aquí Tiramos el minero Este por aquí Vale Vale Necesitamos tirar Esa torre Sea como sea Con lo que una gente Nos vemos en el próximo video Ya sabéis No olvidéis suscribiros Si no estáis suscritos A activar la campanita Para no perderos De un video Compartirlo con vuestros amigos Y Adiós